que se quejan por todo parece mi mujer y al menos ella por las noches me hace la maleta nada más, ¿eh? y me dice, ¿qué onda? la tengo que aguantar, las mismas quejas y nadie me hace la maleta, ¿qué me la tengo a hacer yo? ¿la hago la puta? ¿qué collabra? pero tome bala para el coche también y de facto